¿Cuánto tiempo ha pasado y la vida sigue igual? El camino es muy frío y él va muriendo en soledad Se despide de sus amigos que en la pulcata también están Y recuerda cuando era joven fuerte y trabajaba sin parar Y recuerda cuando tenía una familia por qué luchar Y recuerda cuando el alcohol llegó y lo atrapó Lo atrapó Quizá porque no era fuerte Momentos malos que ha vivido Con agua ardiente quiere olvidar Y viejos recuerdos lo han anclado En el rincón de un mular Sus ojos tiemblan buscando el sueño Y esperando nunca despertar Y recuerda cuando era joven fuerte y trabajaba sin parar Y recuerda cuando tenía una familia por qué luchar Y recuerda cuando el alcohol llegó y lo atrapó Lo atrapó Quizá porque no era fuerte Coinciene la leche Y bueno, yo espero que alugar Director de Summer Por eso Trabajo Quase Por eso Trabajo Guchi Quasi 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 Ella no vive en este tiempo Su alma está herida deseando la paz Anda perdido platicándole al viento Que va muriendo en soledad Se despide de sus amigos Que en la Polcata también están Y recuerda cuando era joven fuerte Y trabajaba sin parar Y recuerda cuando tenía una familia Por quien luchar Y recuerda cuando el alcohol llegó Y lo atrapó Lo atrapó Quizá porque no era fuerte ¡Gracias por ver el video!